Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido, fútbol de Sandoz y Laguna. Colo Colo quiere el refuerzo delantero de Sandoz y Laguna. Ignacio Geraldino, delantero chileno de Sandoz y Laguna, dejará la escuadra de la comarca lagunera y la Liga MX para reforzar al Colo Colo de su país. Debido a que el conjunto andino estaría muy interesado en sus servicios ya que necesitan un número 9 de área que aporte movilidad y goles. De acuerdo con información del diario chileno en cancha, Colo Colo tendría en la mira a Geraldino que no tuvo mucha participación con Sandoz y Laguna. Pero en caso de que esta contratación no se dé, buscará al ex Pumas de la UNAM Felipe Mora para reforzar su ataque. Ignacio Geraldino en el clausura 2021 de la Liga MX con Sandoz y Laguna tuvo participación en 17 partidos. En donde solo disputó el 30% de los minutos en dichos encuentros y no marcó ni un gol con los laguneros. Siendo un jugador secundario para el director técnico uruguayo Guillermo Almada. Por su parte Felipe Mora tuvo un paso un poco menos discreto en la Liga MX con los Pumas. Con los que anotó 19 goles y dio 3 asistencia en 65 partidos. Aunque no terminó por ser la gran figura en el ataque de la escuadra universitaria. Actualmente Mora juega en la MLS con el Portland Timbers. En el que ha marcado 11 goles y ha dado 5 asistencia en 35 partidos. Sin embargo el favorito parece ser Ignacio Geraldino. Pues pertenece al subcampeón del fútbol mexicano Sandoz Laguna. Y llegaría al Colo Colo que dirige Gustavo Quinteros. Y por otro lado se rumorea que Mazatlán FC pescaría al Charly Carlos Orrantia como refuerzo para la apertura 2021. El equipo de los cañoneros del Mazatlán FC están tan cerca de concretar la llegada de Carlos el Charly Orrantia. Como refuerzo para la próxima apertura 2021 de la Liga MX. Pues el extremo mexicano estaría dejando al Sandoz Laguna de Torreón con quienes logró el subcampeonato en el torneo anterior. Después de jugar los últimos 3 años con la comarca. Aún con 6 meses de contrato Orrantia será el primer refuerzo de Mazatlán FC. Equipo que comenzará un nuevo proyecto deportivo en la mano de Benat San José. El tercer director técnico del equipo morado a un año de su creación. Resumiendo la información al parecer Orrantia será la primera baja oficial. Ya que Geraldino está muy atado al director técnico Guillermo Almada. Y para Colo Colo será muy difícil llevarlo. Pero ahí tiene la segunda opción que es el ex Pumas Unam. Y para Colo.